Bueno, muy bien, hemos terminado el primer Desayunando Coaching en Uruguay, Montevideo, junto a Gerardo Silbert y la Comunidad Coaching del Uruguay y Latinoamérica, y Press Coaching, el primer Desayunando Coaching que hacemos en conjunto. ¿Qué te lleva Gerardo de este día, de este desayuno que hicimos? Yo me llevo que después de 12 años, que es lo que estamos celebrando, en los 12 años de comunidad de coaching de Uruguay y Latinoamérica, hay como una nueva expectativa, una nueva esperanza y una nueva posibilidad de dar vuelta al juego y de repartir y dar de nuevo, capitalizando todo el aprendizaje, capitalizando las ganas, capitalizando a la gente que sigue y capitalizando la necesidad de tener que hacer un cambio en la forma en que trabajamos los coaches, la forma en que conversamos los coaches, la forma en que no trabajamos juntos, en trabajar juntos, y la comunidad en dar un giro, que no dio hasta ahora, por una cuestión, digamos, de determinado tipo de objetivos, pero que lo vamos a variar para que los coaches se integren, trabajen y se apoyen más allá de que todas las organizaciones se lo están invitadas. Así que me llevo un entusiasmo y ganas de seguir adelante después de estos 12 años de comunidad. Fantástico. A propósito del desayuno, la comunidad está cumpliendo 12 años aquí en el Uruguay. Como bien conversamos con Jorge, con Jorge, Jorge Crosetti, a quien le mando saludos, que nos debe estar mirando desde Buenos Aires, Press Coaching, desde el día que nació, decidió ser un medio de prensa especializada que no está casado, por así decirlo, con ninguna asociación, federación en particular, sino que lo que hacemos es difundir el coaching en todos sus modelos, en todas sus variantes, y por eso abrimos conversaciones y generamos estos convenios de colaboración mutua con las distintas comunidades, federaciones y asociaciones del mundo. Lo que queremos es que el mundo conozca de qué se trata lo que hacemos. Hoy se dio una conversación súper interesante respecto a esto. El mundo necesita saber qué va a hacer el coach por esa persona que tiene una necesidad. Nuestro cliente necesita saber en qué lo vamos a ayudar, aunque sepamos que no ayudamos. Hoy veíamos ese enriedo en el lenguaje que tenemos. Nosotros que tenemos la distinción sabemos que no ayudamos, sino que acompañamos en un proceso de aprendizaje. Pero nuestro potencial cliente no tiene esa distinción en el lenguaje de la ayuda. Entonces, primero le tenés que decir que lo vas a ayudar para que cuando te sentés a conversar con él digas, bueno, mira, yo no te voy a ayudar en realidad, yo te voy a acompañar porque vos es el que te va a ayudar. Algunas de las cosas que hemos conversado sobre las dificultades que encontramos tal vez los coaches a la hora de conseguir nuestros clientes, de agrandar nuestra carrera de clientes. ¿Para qué? Para poder vivir de nuestra profesión expandiendo las posibilidades como decimos que hacemos. Yo creo que lo importante es empezar a darse cuenta que eso justamente es lo que tiene que cambiar. El lenguaje tiene que cambiar, el paradigma del coaching tiene que cambiar. Hay una necesidad en el mundo de otra forma de hablar, de otra forma de llegar, de simplificar. Yo quiero agradecer a las más de 3.000 personas que llegan a la comunidad vía el grupo de Facebook, vía la página, vía Twitter, vía Instagram, vía LinkedIn, en esto que dimos en llamar, desarrollar la profesión, educar y demás. Lo que ahora proponemos es un paso más claro y definido a cómo vamos a hablar de la gente y fundamentalmente creo que el objetivo de una organización como esta y como otras es que los coaches trabajen. ¿Por qué? Porque la gente lo necesita, los coaches lo necesitan y no estamos dando en la técnica. Tanto los programas como los que vos hacés, como los que podemos hacer después de tantos años de trabajar en marketing, comunicación y demás, que son servicios que va a hacer la comunidad, necesitamos, incluso las organizaciones como la IAC, que están a enfocarse en que los coaches trabajen. Esa es la idea. Nos agarra el viento de atrás. Así que, bueno, esa es la idea. Así que nada, este es un saludo a la gente, gracias a los que se sumaron. Gracias, Mike, gracias a Álvaro, a Albornoz, a Giselle. Pero bueno, esto supongo que quedará y nada, es eso. Estamos contentos, son 12 años de trabajar en la comunidad y yo creo que todo lleva su tiempo. Y esta alianza está en adelante, por lo menos en lo que implique, el trabajo de la comunidad para Uruguay, para Latinoamérica. Eso es lo que yo creo. Bueno, y como les dije, Prescoaching está aquí para, no solo para apoyar desde la palabra, desde el apoyo, porque veíamos esto, ¿no? A veces entre la palabra y el hecho hay como una brecha. ¿Y qué es concretamente la ayuda que viene a brindar Prescoaching? Bueno, abrimos las puertas a que todos los miembros de la comunidad que quieran difundir su oferta de valor, puedan hacerlo ingresando a Prescoaching como escritores. Este año abrimos el staff de escritores. Aquellos que quieran escribir en Prescoaching pueden contactarse con nosotros, que les vamos a decir cuáles son los requisitos que tienen que tener las notas. En esa misma línea es que estoy próximo a dar un taller de escritura para coaches, que empieza el 14 de febrero. Van a ser tres jueves, el 14, el 21 y el 28 de febrero, jueves de 19 a 22. Presencial para quienes están en Buenos Aires, virtual para quienes están en distintas partes del mundo y quieran perfeccionar su manera de escribir, escribir contenidos que se ven, se comparten y se leen. Esa es un poco la idea. Acompañar a los coaches a tener mayor visibilidad, a tener mayor precisión a la hora de comunicar su oferta. Porque en definitiva estamos acá, dijimos, para que el coach tenga más trabajo. Esa es la idea. Esa es la idea de Prescoaching. Creemos que difundir el coaching no solamente es hacerle entrevistas a los referentes para que hablen de su experiencia, sino mostrar toda la oferta que hay en el mundo. Y probablemente vos tengas una oferta muy específica que nadie conoce. Y Prescoaching es un medio de prensa especializado en coaching que lo que promueve es eso. Que todos puedan dar a conocer su trabajo. Que todos muestren el valor que tienen para compartir. Un gusto. Trabajemos en comunidad y podemos avanzar mucho más rápido en beneficio de todos los coaches que van a llegar a escuchar esto y que están pensando lo mismo. Vos dijiste hoy que, según una encuesta de... La encuesta, los datos de ICF del último informe, que creo que datan de dos años atrás, hablan que en el mundo los coaches certificados que trabajan como coaches son solamente el 7%. O sea que el otro 93% no está trabajando. Y estamos hablando de coaches certificados. Se supone que cuando alguien certificó es porque tiene la intención de trabajar de esto. Si no, sabemos que hay muchísima gente que hace procesos de coaching, toma formaciones para llevarse el coaching puesto para su vida. Pero el que certificó creemos que quiere trabajar. Y por qué hay un 93% en el mundo que no trabaja, creemos que es porque no sabe mostrar su oferta. Porque no sabe conseguir clientes. Para eso estamos trabajando en conjunto. Creemos que... Trabajando en equipo es más fácil. Así que están todos invitados a sumarse a la comunidad, sumarse a Press Coaching. Creemos que juntos vamos a poder difundir el coaching de una manera más efectiva. Ok, gracias. Gracias a vos también. Tengo desayuno, gracias a los que están acá, gracias a los que escuchen toda la discusión que hicimos. Coachinguruguay.com, la página en Facebook de Comunidad Coaching de Uruguay, el grupo, la página de Uruguay. Desde ahí se pueden ir sumando y se pueden registrar en la página los coaches y registrar en la página a quienes quieran una sesión de coaching dado por los coaches. ¿Y los que quieran sumarse al grupo de WhatsApp? Y WhatsApp está el teléfono. Entran a coachinguruguay.com y entran al grupo de WhatsApp que, por supuesto, están todos los coaches que quieren conversar o por lo menos sumarse a esta iniciativa. Así que, bueno, eso ha sido un gusto. Muy bien. Más que se puede decir. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Bueno, bien.